Alec Baldwin enfrenta una nueva demanda relacionada al incidente de la película Rost. Los demandantes en la última demanda hacia Alec Baldwin son Rosa Diego, el operador de la plataforma rodante, Doran Curtin, el diseñador de vestuario y Reese Price, el encargado de llaves. Tres miembros del equipo de la cinta Rost demandaron a Alec Baldwin y a los productores de la película, alegando que sufrieron ansiedad y síntomas de trastorno de estrés postraumático como resultado de la muerte a tiros de la directora de fotografía de la película. Las tres personas del equipo estaban en el edificio de la iglesia en Bonanza Creek Ranch cerca de Santa Fe, en E.M., cuando se disparó el arma que portaba el actor Alec Baldwin, la cual alcanzó a la directora de fotografía Jalina Hutchins y al director Joel Sousa. Baldwin ha negado haber apretado el gatillo, aunque los fiscales lo han acusado de homicidio involuntario por supuestamente disparar el arma mientras apuntaba a Hutchins. Los demandantes en la última demanda son Rosa Diego, el operador de la plataforma rodante, Doran Curtin, el diseñador de vestuario y Reese Price, el encargado de llaves. Según la demanda, los tres estaban muy cerca de Baldwin cuando se disparó el arma y sufrieron lesiones por explosión, debido al sonido ensordecedor del disparo. Según la denuncia, Hutchins cayó al suelo directamente frente a Curtin. Ella vio en estado de shock cómo Hutchins le agarraba el abdomen, dice la demanda. La demandante Curtin puso sus manos sobre el estómago de Hutchins, tratando de encontrar la fuente del dolor de Hutchins y averiguar qué estaba pasando. Mientras continuaba el caos, el demandante Curtin fue sacado de la iglesia. Una vez afuera, colapsó por los efectos de la explosión y el impacto del tiroteo. La demanda también alega que los productores tomaron atajos y contrataron a personas que habían sido objeto de quejas de seguridad anteriores, incluido David Hals, el primer asistente de dirección. La demanda también culpa a los productores por contratar a la armera Hanna Gutiérrez Reed a pesar de su falta de experiencia, porque supuestamente querían una producción rápida y barata. La demanda culpa a Baldwin por no prestar atención durante el entrenamiento con armas, por no asegurarse de que el arma no estuviera cargada con una bala real y por disparar la ronda. Los tres demandantes se unen a varios otros miembros del equipo que han presentado demandas en Nuevo México y California, incluido el supervisor del guión, el médico del escenario y el ingeniero de equipo. En una de esas demandas, los abogados de Baldwin presentaron una reconvención alegando que otras cuatro personas tuvieron la culpa del tiroteo, pero él no. El viudo de Hutchins, Matthew, presentó una demanda hace un año. En octubre, acordó un acuerdo que permitirá completar la película.